Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. La amenaza es más fuerte que la ejecución. Esta es una de las frases más célebres del gran Aaron Nimsowicz. Y el día de hoy, en la novena ronda del torneo de candidatos, el gran maestro holandés Anish Giri la ha aplicado a la perfección y ha logrado derrotar al gran maestro chino Wanhao. De esta forma, colocándose allí entre los líderes del torneo de candidato apenas a medio punto de Neponyamchi, quien sigue con 5 puntos y medio, seguido de Giri y Caruana con 5 puntos. Así que, este torneo se pone realmente interesante. Antes de ver esta grandiosa partida del gran maestro holandés Anish Giri, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Además, recuerden que tenemos torneo de candidatos aún para rato. Con piezas blancas, el gran maestro Anish Giri inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras su rival, el gran maestro chino Wanhao responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5 y G3. Giri se inclina por una apertura catalana realmente bastante sólida. Alfil E7, alfil G2, enroque, enroque, DxC4, Dc2, A6 y A4 aquí de las blancas. Hay que decir que tras la jugada dama por C4 directamente, las negras logran una buena posición luego de B5, dama C2 y alfil B7. Fíjense que las negras continúan con un desarrollo normal y ahora la idea va a ser jugar en cualquier momento C5. Por eso es que Giri primero hace A4 para evitar la expansión negra con B5. Alfil D7, dama por C4, ahora sí ya que la jugada de B5 no es tan fuerte. Alfil C6, alfil F4, alfil D6, caballo C3 y alfil por F4. Aquí no le parece mal cambiar este alfil ya que luego de la jugada GxF4, las blancas controlan el peligroso punto E5 que por supuesto va a ser ocupado por un caballo. A5, E3, caballo A6 y caballo E5. Lo que decíamos, esta casilla es típica para que se ubique el caballo de donde tendrá realmente una gran posición. Alfil por G2, rey por G2, C6, H3, dama B6. Las negras comienzan allí con un pequeño ataque sobre el peón de B2, dama E2 defendiendo y C5. Parecen que esta jugada realmente es la liberadora de las negras. Se hace C5, si se captura se tomará de caballo y quedará en una buena casilla. Por eso las blancas aquí juegan torre F1, es decir, no deciden cambiar sino esperan que le cambien. C por D4, torre por D4, torre A de 8 luchando por la columna, torre por D8 y dama por D8 de Wanhao. Hay que decir que si aquí las negras hacen la jugada torre por D8, que parece muy natural. De hecho, si vemos por qué las negras se van a quedar allí peleando la columna, las blancas tendrían la fuerte jugada dama B5. Y ahora queda de manifiesto la debilidad del peón de A5. Fíjense que si las negras juegan, por ejemplo, dama por B5, vendría la jugada A por B5 y cae el peón en la siguiente jugada con la torre. Y si en vez de dama por B5 las negras juegan, por ejemplo, dama C7, entonces tras caballo C4 nuevamente se pone de manifiesto la debilidad en A5 y realmente no se ve muy claro cómo van a ser las negras para defenderse. Por eso, el jugador chino hace dama por D8, capturando allí con la dama. Torre D1 de Giri, que al ocupar esta columna ya parece que tiene una pequeña ventaja. Dama 8, buscando allí los rayos X sobre el rey de Giri. Y rey G1. Hay que decir que aquí era mucho mejor la jugada rey H2, como veremos más adelante. Tras rey G1, las negras jugaron caballo B4, dama B5, comienzan las piezas blancas a colocarse en el ataque, caballo Db5, caballo por D5, caballo por D5, torre C1, H6, dama D7, caballo F6, dama D6. Y ahora viene el que posiblemente es el error decisivo de la partida, ya que después de esta jugada las negras van a quedar bastante débiles. Y Giri va a obtener una muy buena iniciativa que no va a desaprovechar. Aquí las negras juegan G6, una jugada que parece un poco extraña porque debilita bastante las casillas negras. Además, no parece que fuese tan necesaria, pues la jugada F5 todavía no parece ser una amenaza tan grave. En vez de esta jugada, tal vez era mejor la jugada dama E8, vigilando allí el peón de A4. Y por ejemplo, otra B3, entonces B5 y parece que las negras tienen algún contrajuego allí en el flanco de dama. Así que no parecía ser tan grave la presión sobre el flanco de rey. En cambio, tras la jugada G6, Giri inmediatamente juega B3, allí profilaxe defendiendo el peón de A4. H5, rey H2. Por eso les decía que anteriormente era mejor la jugada rey H2, porque ahora allí se quita todos los temas en la octava fila de manera profiláctica. Rey G7, dama D4, buscando allí el rayo X sobre el rey, torre D8 y dama B2, manteniéndose allí en la diagonal negra. Dama B8, B4, A por B4 y torre C4. Aquí comienza Giri a aplicar ese principio de que es más fuerte la amenaza que la ejecución. Fíjense que también podía haber capturado aquí, por ejemplo, de dama, pero se encontraría con que las negras pueden ganar un tiempo simplemente con la jugada caballo D5. Así que es más fuerte mantener allí la presión sobre el peón de B4 con la jugada torre C4, ya que el caballo de F6 no se puede mover porque recuerden que la dama se encuentra en una diagonal muy peligrosa sobre el rey negro. B3 de Wanhao, que busca allí complicar la captura del peón. Y torre B4, Giri no quiere quitar su dama de esa poderosa diagonal y eso está completamente justificado. Dama A7, un nuevo error que esta vez sí ya le da una gran ventaja a las blancas. En este momento había que intentar todavía la jugada dama D6, ya que en caso de dama por B3 vendría dama D2 y parece que las negras tienen algún contrajuego allí amenazando el peón de F2. Sin embargo, tras rey G2, las blancas todavía están bastante mejor. En cambio, tras la jugada dama A7, Giri inmediatamente captura con torre por B3 y tras dama por A4, entonces torre por B7 y las amenazas en la séptima fila van a ser simplemente decisivas. Ahora fíjense que el peón de F7 no puede defenderse de manera satisfactoria. Por ejemplo, si las negras juegan torre F8, que parece ser la jugada de defensa, simplemente las blancas ganan con la jugada caballo D7. Recuerden que el caballo de F6 está clavado y ahora simplemente las negras perderían una pieza y la partida porque de hecho están en una remate tremenda. Por eso luego de la jugada torre B7, Wanhao solo puede hacer dama E8. Y nuevamente, es más fuerte la amenaza que la ejecución. Recuerden siempre este principio tan valioso de Nimzowicz. Muchos jugadores en este momento jugarían torre por F7, tras lo cual, tras dama por F7, caballo por F7 y rey por F7, quedarían las blancas con la dama contra torre y pieza. Y sí, técnicamente las blancas tienen una gran ventaja porque además tienen un peón. Pero Giri hace una jugada más fuerte. Es decir, las blancas aquí no están apresuradas por capturar ese peón. Pueden seguir jugando a la presión, debilitando la posición de las negras. Por eso Giri juega torre A7, amenaza simplemente dama B7. Y ahora las negras realmente no tienen mucho que hacer. Wanhao juega torre D5, como por jugar algo, tal vez intentando sacrificar la calidad para continuar. Pero Giri juega de lo más sencillo dama B7, más presión sobre el peón de F7. Y tras caballo E4, caballo por F7. Y Wanhao decidió dejar de sufrir porque la partida está simplemente decidida en favor de las blancas. Se amenaza un hacke a la descubierta ganando la dama. Y si por ejemplo se juega rey F6 intentando quitarse allí de la diagonal, simplemente vendría caballo H6. Se amenaza dama G7 y hay muchas redes de mate en la posición. Por eso en este momento Wanhao decide abandonar. Y con esto Giri se mete en la pelea. Así que este torneo de candidatos está realmente muy fuerte. Allí de primero Nepo con 5,5. Luego viene Karuana y Giri con 5 puntos. Y le sigue por allí también Maxim Bachelard que sigue en la pelea. Junto, por ejemplo, con el jugador Alexeyenko que realmente parece estar remontando. Ayer le ganó una gran partida a Grishuk. Bien amigos, si les gustó esta excelente partida de Anish Giri, les recuerdo que pueden apoyarme dándole un buen like. Esto es muy importante, además de que pueden dejar su comentario. ¿Quién cree que será el ganador de este torneo de candidatos o cuál es su favorito? Además también me pueden decir cuál es el jugador que ustedes creen que más se le va a complicar al campeón del mundo Magnus Carlsen. Déjenme todo esto en los comentarios porque realmente me parece de muchísimo interés. Además, como siempre, les invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que estén al tanto de lo que estamos subiendo esta semana, ya que este torneo de candidatos está realmente interesante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.